de Super Bowl, cuando Eminem, ¿se acuerdan que se arrodilló? Porque aparentemente, pues le habían dicho que no lo hiciera. Miren, miren, ¿se acuerdan que estuvo ahí cantando? Bueno, se armó la locura y todo, y al final se arrodilla. Y esto dicen que, bueno, obviamente fue como un homenaje a Kaepernick, que se acuerdan, es un jugador, que se arrodillaba en contra de las injusticias racistas que hay en los Estados Unidos. Ah, pues muy bien. Pero aparentemente, miren, o sea, estaban pero vueltos locos por sacarlo del aire porque supuestamente la NFL le dijeron que no lo hiciera. Pues llamó la atención, fue lo que más llamó la atención, bien por Eminem, porque estaba muy desaparecido, qué bueno que lo vimos. Además, otra de las cosas que llamó la atención es que después vieron a Dr. Dre, que era el que estaba tocando el piano, y bueno, un gran productor, va y se, en una de las frases de su canción al final, dice que él no quiere a la policía. O sea, que hay este rollo de peleándose todo el tiempo. ¿Qué les parece? No, pues Dr. Dre, ¿qué pasó? Hay que respetar a la autoridad. Oigan, y nos vemos ahora con Nati y Natasha, pero no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Fíjense que subió este post.